Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se mantiene consciente después de un largo proceso posoperatorio, informa este viernes el ministro venezolano de Información y Comunicación, Ernesto Villegas. En un mensaje dirigido a la nación, el ministro venezolano ofreció detalles sobre la salud del presidente, quien dijo presiente una cánula traqueal para respirar, lo que le impide hablar. Durante la cadena nacional, también se mostraron las primeras imágenes del jefe de Estado venezolano, quien se sometió a una cuarta intervención quirúrgica el pasado 11 de diciembre en Cuba, en las que aparece acompañado de sus dos hijas, María Gabriela y Rosa Virginia. ¡Gracias!